Ya no me importa la vida, morir o vivir, igual es para mí, porque ya no tengo tu amor. Vamos Raquel Bendezú, palomita corazón. Si estoy llorando y estoy sufriendo, a mí me importa, cariñito, si en mi vida todo es tristeza, primero morirme, ¿qué me importa? Si estoy llorando y estoy sufriendo, a mí me importa, cariñito, si en mi vida todo es tristeza, primero morirme, ¿qué me importa? Cuando se muere el amor, muere el alma, que es mío que hice yo para sufrir, y yo pensaba estar feliz en la vida, hoy me acompaña pegas y dolor. Cuando se muere el amor, muere el alma, que es mío que hice yo para sufrir, y yo pensaba estar feliz en la vida, hoy me acompaña pegas y dolor. Si estoy llorando y estoy sufriendo, a mí me importa, cariñito, si en mi vida todo es tristeza, vivir o morirme, ¿qué me importa? Si estoy llorando y estoy sufriendo, a mí me importa, cariñito, si en mi vida todo es tristeza, vivir o morirme, ¿qué me importa? Cuando se muere el amor, muere el alma, que es mío que hice yo para sufrir, y yo pensaba estar feliz en la vida, hoy me acompaña pegas y dolor. Cuando se muere el amor, muere el alma, que es mío que hice yo para sufrir, y yo pensaba estar feliz en la vida, hoy me acompaña pegas y dolor. Vamos, vamos, Esteban, calmina gorda, y para toda tu linda familia. Ojalá, ojalá, que te vaya muy bien, ojalá, ojalá, que seas muy feliz, ojalá, que te encuentres otro amor, a mí que me importa si eres feliz. Ojalá, ojalá, que te vaya muy bien, ojalá, ojalá, que seas muy feliz, ojalá, que te encuentres otro amor, a mí que me importa si eres feliz. Y para la familia Chávez, Mauro, Richard, y Ángelo, siempre por las rutas del Cerro de Pasco, Milpo. Bailamos, gozamos, con palomita, palomita, corazón.